Hey que paso banda como estan? Aqui Miguel Nam trayendoles un analisis y una redaccion de lo que es el PES 2017 Pro Evolution Soccer estuve jugando un ratito recientemente y la verdad quiero sacar mi punto de vista y si es recomendable comprarlo yo por ser fan obviamente de FIFA, la verdad lo admito yo jugaba, yo jugaba en Playstation 2 Pro Evolution pero algo tuvo en los nuevos que no me gustó vamos a jugar con el Barcelona y con quien seria bueno? a ver Ocanas dime con quien? contra quien wey? esta el Atlético de Madrid, Arsenal, Barcelona, Boca Juniors, River Plate esta Alemania, Francia el Flamengo y el Corushonu Pausilta con quien juego? con quien? con el Atlético de Madrid vale vamos a jugar una partidita pequeñita vamos a hacer un pequeño analisis de aqui al medio tiempo para no ser tan largo el partido tal vez lo llego todo lo que tiene que ser de ley, tiene que ser sinceramente aunque yo sea muy fanboy de FIFA voy a dar mis mas sinceras aceptaciones al PES pues vamos a ver que pedo con esto vamos, vamos a ver vamos a ver que esta muy buena la entrada del estadio muy buena la canción que ponen vamos a ver la entrada de vestidores no jugue el 16 pero esto se me hace muy prometedor muy muy buenas graficas la verdad demasiado buenas graficas se ve en los rostros de los futbolistas se ve en el pasto, se ve en los tenis se ve demasiado bien a mi parecer se ve muy bien la graficos demasiados graficos tiene bastantes buenos que mas podemos notar podemos ver este demasiada fluidez del juego podemos checar lo que es este pequeños detalles muy buenos, muy buenos, muy buenos para ser PES muy 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 buenos podemos seguir viendo que se escuchan himnos eso en el FIFA también se escuchan pero no muy así muy acá que digas ay no mames me quiero motivar miren eso se ve super genial el balón como belleza y les estaba contando a los himnos que se escuchan demasiado bien así como que mas motivosadores mas este ahuyentes no se como que se escuchan como que se escuchan como que mas ganas de jugar y que te hacen motivar si vas perdiendo o algo así esa es una de las cosas que no me gusta del PES esa es una que aprietas tantito el botón y parece que el jugador quiere matar al otro lo barrio esa era para esa era para romper la pierna esa era para romper la pierna pero no se yo la apreté poquitito y así lo paso mira tarjeta amarilla para pique me tengo que ajustar a los controles eso si no es lo mismo creo que aquí corro con L1 si aquí ah no con R1 corro con R1 wow aquí corro con R1 aquí hay mucho mucho forcejeo mucho este mucho forcejeo hay demasiada demasiada fluidez lo que tiene el juego mucho el tiki taka como dice acá el el perro acá tu tía mía te la presto acaricio hay demasiada así como que te quiero burlar como que no te quiero burlar la sensibilidad del pase buena buena pero hay algo todavía que no me conduce bien como que a mi parecer si lo comparo con FIFA si lo comparo con FIFA son dos cosas diferentes la verdad son dos cosas muy diferentes pero yo creo que sea de rápido con FIFA se me hace demasiado lento este juego aquí por ejemplo este tiki en un desalto se denomina que es lento me acostumbré al pase largo con R1X en FIFA aquí no lo da y por eso lo trato de hacer pero siempre siempre trato y aquí corro con R1 eso me dificulta muchas cosas el estar este gambeteando si si se ve mucho mejor que el FIFA un poquito mejor vamos a ver los tiros a larga distancia mmm que pedo con eso ah mira muy bueno el tiro ha sido a larga distancia vamos a ver los tiros elegantes que son con efecto eso es lo que quiero ver en el PES 2016 no estuvo muy bueno esos tiros no no me convencieron como en la FIFA de que puedes tirarle y agarrar un efecto de balón increíble en los tiros libres en los tiros de esquina puedes meter este goles olímpicos ahí vamos a ver vamos a 23 minutos vamos a 23 minutos bastante buenos pero no increíbles la verdad siento que los jugadores se quedan mucho tiempo parados demasiado tiempo parados como que cuando que onda yo ahí no apreté nada yo ahí no apreté nada y hace rato que también jugué masherón es una falta es como si tuvieran demasiada rabia los jugadores no sé por qué y ahí como que la reclamación hacia los árbitros es buena esa me hubiera gustado que estuviera haciendo el FIFA ir a reclamarle ir a chingar a su madre que está haciendo ese güey ah mira los porteros buena tienen mejores reflejos demasiado buenos tú cuando juegas en el FIFA te tiras a un lado y pasa por arriba la pinche pelota del portero eso es muy bueno eso es muy bueno lo que está haciendo el PS mejorar los porteros es lo que le hace falta al FIFA a tres dedos muy buena vamos a ver el centro ah se me olvida que aquí centro con círculo aquí centro con círculo no quiero acostumbrar los controles demasiado con quítasela ah voy a boisa ¿qué? me barré al balón es también lo que no me gusta del FIFA que parece que estamos jugando con señoritas me barro al balón me dicen ah falta miren fíjense claramente me barría el balón ya ves fíjate pinche al no pueden faltar las pitches pero se hacen mis gameplay me vale madres así que vamos a seguir jugando este es Mascherano no tiene tarjeta ya piqué que nada más le di tantitito ya tiene amarilla y el Mascherano aquí hizo un penalti hizo una falta ni amarilla tiene el gambeteo el acá mmm bastante bueno cuando corres no es muy bueno es lógico aunque era Messi aunque era Messi uno de los mejores jugadores ah sí que ese ese tiro iba para afuera o sea que pedo mmm a lo mejor porque es una demo yo siento que es muy apagado el partido a Jorge si no lo estoy escuchando los comentaristas algo así siento que es muy aburrido el juego me está pareciendo muy aburrido esta vista no puedo quitar las escenas si puedo por ejemplo vamos a ver la repetición las repeticiones son muy buenas tienen un ángulo perfecto un ángulo que está muy bien demasiado bien ese tiro se me hizo medio falso dije chinga como puede ser ese efecto de la pelota pero bueno me van ganando 1-0 esto es lo que no me gustaba tampoco del pez después de que quitabas una después de otra repetición quitabas la celebración quitabas la repetición y ahora otra repetición no ya déjame seguir jugando imagínate estoy en el online estoy enchilado digo no mames me va ganando 1-0 este carnal y aún así me pones 3 repeticiones que quiero quitar enseguida para romperle su madre ese bello y no tengo que esperarme a quitar las 3 porque ya chingo a su madre a ver vamos a gambateñar con Reymar vamos a ver los regates los regates son muy buenos muy buenos vamos a ver vamos a ver el regate es muy bueno vamos a ver con Messi no, no se la pasó bien ahí está ahí está vamos a Messi 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 recorta mi hijo recorta recorta a ver pasa la caca no le esté pasa otra vez con Messi recorta Messi 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 tira Messi ah que tiro con cuadrado esa es la una desventaja de jugar siempre en FIFA siempre siempre y te quedas así como ah que pedo o sea que pedo con esto pero bueno esto también es lo que no me gustaba del pez la pinche flechita te quita demasiado como decir ah no no es un juego cuando tú lo quieres demasiado realista esas son mis expectativas ha acabado el partido y me quedo con estas críticas gráficos buenos se ven los jugadores fluidez del partido lenta expectativas de mejoras no muchas no muchas me divertí algo para variarle del FIFA no es que sea demasiado fanboy del FIFA pero están haciendo las cosas bien en FIFA lo recomiendo si jugaste los anteriores sabes los controles te gustan lo que tiene pez muy recomendado bueno yo creo que hasta aquí dejo este gameplay con mis recomendaciones si les gusta el pez también dejaré jugaré la demo de FIFA y nos vemos hasta la próxima